Hay amores que se vuelven resistentes con los daños como el vino que mejora con los años así crece lo que siento yo por ti Hay amores que parece que se acaban y florecen y en las noches del otoño reverdecen tal como el amor que siento yo por ti Gracias por ver el video